transformada la casa o recinto terreno exterior de russi como veis hemos acoplado una planta de hibiscus la cual le va a dar profundidad al terreno vale por lo menos 20 centímetros y por aquella parte hemos puesto la planta de cinta que ya tenía integrada ya antes antes la tenía allí allí a la izquierda 2 no sé dónde está igual se metió por ese agujero ya es por la tarde bueno por la tarde las 4 de la tarde y fijaros el sol que le pega pero ya no la veo en ningún lado se ha tenido que esconder ya ha cogido los rayos de la mañana y se habrá escondido yo por si acaso le he puesto esas maderas ahí encima esta madera y esa madera para que ella pueda cobijarse y tener algo más en la parte de arriba por si tiene frío aparte la profundidad que ha dado de hibiscus como veis mañana lo regaré y bueno así queda bastante mejor el cambio de casa de russi vale para prepararla para la hibernación así cuando ya esté tranquilamente hibernando yo la meteré en una caja 1 de 2 o eso o forro todo esto desde la metálica y dejo que hiberna y tranquilamente con un poquito más de heno y ya está está ha sido el hibiscus que hemos cogido y hemos tirado toda la tierra en aquel lado que no sé si se llega a apreciar bien el municípulo que hay y allí también tiene pues otra profundidad que era la que tenía anteriormente más el heno pero se la he puesto ahí ahora con hibiscus buena planta para ellos hojas y flores